Hola que tal, mi nombre es Fernando Arbeiz Zanabria, hoy continuaremos con este video curso del servicio de red en Ginulinus que es el Verisicure FTPD y en esta ocasión veremos como realizar la configuración del servicio con logins virtuales, lo que significa que no vamos a tener necesidad, como vimos en la clase anterior, de utilizar las cuentas de los usuarios que están creados en nuestro sistema, ¿qué requiere o cuáles son los requisitos para tener estos logins virtuales? Primero tener el módulo PAM que por defecto está instalado y el módulo DB UTIL que ocasionalmente está instalado y en otras ocasiones no está instalado, ¿vale? Vamos a empezar el trabajo, guiándonos con lo que tenemos acá, un segundo, listo, ok, lo primero que tenemos que hacer es crear un directorio dentro de ETS llamado Verisicure FTPD, CADIR, Verisicure FTPD, ingresamos, luego creamos un archivo llamado logins y en este creamos usuario, contraseña, Zanabria, usuario, contraseña, ¿listo? Primera línea de usuario, segunda línea de contraseña, tercera línea de usuario, cuarta línea de contraseña, líneas impares son los usuarios, líneas pares son las contraseñas, ¿vale? Así como en forma resumida, ¿vale? La vamos a guardar, ¿cierto? Vemos que me dice que tenemos que tener el paquete DB UTIL instalado, vamos a variar, listo, ahí lo estamos instalando, listo, en este resumen ya tenemos parte de nuestro proceso creado, ahora vamos a generar el script, acá tenemos el código, y ya la vamos a ver qué significa todo esto que estamos viendo acá, esto que obviamente me queda mucho más fácil copiar y pegar, bueno, lo primero que le hace, el script lo primero que está haciendo es tomando valores de unas variables, estas dos son variables, ¿cierto? Esto toma una cadena de texto y este toma como referencia el resultado de un comando, acá se hace una comprobación, una condición que si el valor de este, de la salida de este comando de acá arriba es igual a cero, o sea que es verdadero, entonces, bórreme el archivo, ¿cierto? Y créelo nuevamente, utilizando el archivo de Logins, o sea, créeme ese archivo de acá arriba, este, créeme ese archivo utilizando los Logins que se encuentran acá, ese archivo fue el que creamos ahorita, ¿no? ¿cierto? Y acá está, y después dele estos permisos, ¿vale? Ok, vamos a guardar, vamos a dar los permisos de ejecución, bueno y abajo es que si no estaba, pues si era falso, pues le creaba de todas maneras, crear DB, ejecutamos, me dice que no se puede acceder a este archivo, porque no existe archivo directorio, así que tomo la segunda línea, de todas maneras me creó este archivo como tal, ¿cierto? A continuación tenemos que ir a PAM, vamos a hacer una copia de seguridad del, del, del método de autenticación de, de veriscribd.ftpd, y vamos a escribir, uy, antes que se me olvide, servise, veriscribd.ftpd, stop, no es necesario, pero es por seguridad, le hicimos el backup, ahora vamos a escribir esto, es que estamos escribiendo sobre el archivo veriscribd.ftpd, estamos escribiendo este contenido, ¿cierto? Estamos indicando que la autenticación requerida, es requerida, es un requisito para el servicio veriscribd.ftpd, es un requisito y utilizar el modelo de base de datos, o el módulo de base de datos de PAM, le damos enter, copiamos la otra, y ahí creo que esta es la misma vaina, ah no, este es el de cuentas, ok, uno es login y el otro son las cuentas, ¿no? copiar, tiene que el de array dice out, y el de abajo dice accounts, ¿no? y damos enter, listo, ahora que queda, ir a configurar el servicio, veriscribd.ftpd.com, antes que nada, voy a vaciarlo, listo, tengo que configurar todo nuevamente, y vamos a copiarle, bueno, acá ya tenemos el script, creo que acá pasó algo raro, tan, tan, script, bajo, atrás del script, creo que se me duplicaron unas cuantas diapositivas, que pena con ustedes, un segundo, tan, ok, ok, el script, ok, la configuración, nuevamente el script, esto se borra, configuración, listo, vale, si se me había aplicado una diapositiva, bueno, a continuación, en la configuración, ¿cierto? acá no tenemos nada de seguridad todavía, esto es, hay un snifador por ahí, puede capturar las contraseñas, más, en el siguiente video vamos a ver eso, de cómo asegurar nuestro servicio, aunque tiene primer nivel de seguridad, que es el quitarle el puerto, cambiar el puerto, ¿cierto? ya sabemos gran parte de esas configuraciones, tal, 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 el puerto, se va a utilizar el IPv6, el tema de los logs, el tema del módulo que va a utilizar para la autenticaciones, bueno, el tema de los gets enabled, tenemos que tenerlo habilitado, virtual use local private, acá es donde estamos habilitando la utilización de usuarios virtuales, el resto común y corriente, como si fuesen usuarios locales, por así decirlo, esto es muy importante, ¿cierto? tenerlo habilitado, y esta parte, ¿vale? ya en ese momento, vamos a guardar, vamos a reiniciar el servicio, ver y si quiero FTP de restart, restart, vamos a validar, ¿dónde está esta vaina? acá sí, 168.1.119, recomiendo que me contenía esa en área, 422.21, efectivamente, tengo acceso a la carpeta, ¿sí ven? acá están los archivos que teníamos compartidos, acá, y la carpeta que tenemos, estamos compartiendo en ese momento, ya están pegando acá, ¿listo? Intento subir, don't cry, ahí subió efectivamente, ahí lo tenemos, vamos a ingresar a esa carpeta compartida, tan, 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 el h, vemos quién es el usuario, ¿sí ven? porque son usuarios virtuales, tienen que tener una propiedad, ¿vale? un usuario real en nuestro sistema, y el usuario real es FTP, ¿vale? listo, ahí tenemos nuestro usuario, y está creando, vamos a desconectarnos, y vamos a probar con ARB, flores, uy, ay, como es mi contraseña ahorita, un segundo, que no es nada raro, que se me olviden las contraseñas, le dicen a no logins, también es sanadoria la contraseña, ¿sí ven? ARB, me voy a conectar, ahora sí, vamos a subir este, efectivamente me lo subió, vamos a ir acá un momento, a desktop, 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 ok, vamos a descargar esto, efectivamente se descargó, vamos a validarlo, desktop, y acá lo tenemos, ¿cierto? vamos a validar, que podamos conectarnos a través de nuestro sistema, también, ahí, es FTP, 192, 168.1, punto 119, puerto 2221, ARB, se van a abrir la contraseña, y efectivamente, ahí me abrió, y debes pasar exactamente lo mismo con los navegadores, se me va a pedir un login, bueno, hasta ahí todo claro, a continuación, vamos a permitir, que estos usuarios, virtuales, tengan también homes, para ello, debemos de primero crear, dentro de la carpeta de CRDB, los homes de hechos usuarios, vamos a generar una, las dos que llaman, una que llaman Frank, la otra que llaman ARB, ¿cierto? Ahí tenemos las dos carpetas, vamos a abriar permisos, Frank ARB, está como root, tenemos que cambiar los permisos a eso, hmod, guión R, 775, ARB, y Frank, lo mismo, vamos a cambiar los, el chum, root, FTP, Frank, y ARB, listo, listo, ya tenemos eso, ya tenemos, configurado, si ven la carpeta, del usuario propietario, el grupo propietario, y los permisos, ahí están, nos devolvemos para la carpeta, donde tenemos configurado eso, acá creamos unos archivos, Frank, y ARB, esos archivos van a tener, la configuración de, del home, de cada uno de ellos, acá lo tenemos, vamos a pegarlo, y vamos acá, a indicar, que es, este es de Frank, ¿cierto? tan, pan, 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 y ARB, tan, y esta, tenemos la carpeta llamada, ARB, tan, 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 les damos la archiva, configuración de, ver si creo, FTP, comentaríamos esta parte, no nos interesa, y reiniciamos el servicio, de restart, ahora que reinicia, vamos a desconectarnos, de acá, lo conectamos nuevamente, desconectarnos de acá, ya el servicio reinicio, vamos a volver a conectar, desconectarnos de acá, vamos a abrirlo, ay, ¿qué pasó? me abrieron dos veces, si era tan raro, 192, 168, punto, 1, punto, 119, Frank, Zanabria, 22, 21, o poder, tenemos un pequeño inconveniente, aunque no puedo alistar, pero, si puedo ingresar a carpetas, de otros compañeros, Frank, vamos a ver, vamos a ver, qué está pasando, es SRB, FTP Frank, es mi carpeta, no entiendo por qué, coloquemos el Lash, a ver si de pronto es eso, desconectémonos, y volvámonos a conectar, que falle, si a veces falle, por eso lo abro tanto, varias veces, Frank, Zanabria, 22, 21, B, y si yo abriendo la misma, y tengo acceso a las carpetas, de mis compañeros, no debería, y puedo subir también allá, donde mis compañeros, y no debería, CCRB, CFTP, CFRank, efectivamente copio, no entiendo por qué, no debería, Tc, VACIPRI dollars, FTP, Nano Frank, que vamos a ver, otra vez, SRB, bla, 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 algo que no me cuadra, vamos a ver, Nano, dos puntos, VACIPRI beni, ftp de punto conf hay algo de punto número de cuadro de acá bla 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 local ftp protocol local root papapapam eso no tiene nada que ver acá eso tiene que ver con los scripts de sesión, vamos a cambiar un momentico la carpeta o si de pronto así si copia frank vamos a devolvernos mkdir frank shmod 775 frank shon root ftp frank desconectémonos y volvemos a probar 132.168.1.119 frank sanabria 21 21 aquí todavía no ha tomado el cambio está service very secure ftp de restart vamos a ver si frank ya mejora 122.168.1.119 frank sanabria 23.21 222.168.1.119 222.168.119 me sigo me sigo pegando la misma vamos a ver que está pasando ftp den monofranc localroot monofranc ahí está bien no voy a estar pegando a esa la chica la chica de configuración de cada usuario virtual se debe llamar tal como el login frank y su contenido se le va a seguir mirando al siguiente en cuanto por nuestra lectura ah que pena con ustedes se me olvidó algo muy importante y esa pequeña línea de configuración en el servicio se debe por andar las carreras tin 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 y acá la carpeta user config mkdir user config moofranc user config moofranc user config service very secure ftpd restart entonces recordemos cuál es la línea que me hacía falta ahora si vamos a ver si ya me conecta tan frank esto no es unos 119 frank zanahoria 2221 ay ahora si me lo he listo correctamente si no me puedo subir uy no es muy pesado esto vamos a ver si efectivamente me lo copio en la carpeta del home ojo vamos a mirar la carpeta del home cd frank listo ahí está ahora vamos a corroborar el arbey que está en otra carpeta arbey y vamos a copiar hoy otra es la misma no esta vamos a corroborar listo ahí subió y vamos a ver y vamos a recordar que según el archivo de configuración users config arbey la carpeta o el home de él es esta arbey cierto vamos a olvidar que esa carpeta efectivamente tenga ese archivo que acaba de subir srb ftp arbey listo ahí está el bla 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 y tienen los permisos vale vamos a validar nuevamente la chica de configuración para que ustedes lo vean por última vez este es el archivo de configuración para usuarios virtuales recuerden todo el proceso que realizamos primero fue realizar la base de datos realizar el script de configuración de la base de datos que fue este que tenemos acá pueden devolver el video también para colocarle pausa poder ver adecuadamente el script y puedan copiarlo después de eso recordemos que también tenemos que tener instalado este paquete llamado db utils ¿no? creamos el archivo, la carpeta el script generamos el backup del versículo ftpd dentro del pam al mismo tiempo escribimos la configuración que fue esta y la configuración para que cada usuario virtual tuviera su carpeta local ¿listo? bueno no es más fue un placer haber compartido con ustedes recuerden que la manera que nos pueden apoyar es compartir el video dándole me gusta al video en facebook, en twitter en cualquier plataforma, red social, correo electrónico lo que puedan es la manera que nos apoyan no es más me despido mi nombre es Fran Arbeizana Abria Flores y nos vemos en una próxima ocasión